26 de marzo 2022 Hoy, sabadito, fin de semana, me preparé una carnita asada en el horno, hornito eléctrico una costilla de ribay y un trozo de pecho suavizado por cuatro horas en agua con sal el pecho es parte de lo que también le llaman brisket es un trozo de carne con muy poquita grasa trae un trozo de hueso porque es con hueso en este caso unas papitas cambray también horneadas con unos trocitos de grasa de la misma carne y con el condimento de guerra especie es el rojo solamente la carne no tiene nada nada más la marinada en agua con sal lo vamos a acompañar con dos sincronizadas o dos empalmes de frijoles con queso frijolitos negros recién recién terminados de cocer cortado en triangulitos para ser más cómodo comerlos y por acá tenemos una ensaladita fresca de lechuga y tomate jícama jícama marinada en vinagre con semillas de cilantro y semillas de mostaza trituradas y un poco de sal quedó muy suavecita la jícama además un agradable sabor por las especias también tiene algunas aceitunas rellenas de pimiento rojo y esto un poco de sal un poco de aceite de cocinar y una cucharada de mayonesa mezclada con el aceite como aderezo la misma salsita que usé ayer y bueno esto promete fue muy rápido el proceso de la marinada de la carne y demás es muy lento pero todo lo demás es relativamente rápido bien pues ustedes gustan que tengan ustedes buen provecho y Gracias por ver el video.